y lo das vuelta rápido para acá dale para acá para donde estoy dale la vuelta para acá para este lado para acá siga lagando con tu pie puedes frenar espérame ya me cansé ok, descansa un poquito vas perfectamente bien ok muy bien gracias lo estás haciendo perfecto para hacer tu primera vez muy bien está cansado pero muy divertido ahorita la altura hace cuenta que es doble mira mira aquí tenemos mucha pista para dar las vueltas pero viene gente muy amadre si entonces tú concéntrate en dar las vueltas ok vamos ¿estás listo? si vuelta 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 peladita en este caso vamos a frenar por este lado es igual no más de que vas a prolongar tu vuelta para el lado que quieras frenar en este caso vamos a frenar por este lado para volver a subir a la sillita para volver a subir a la sillita ay ya me cansé Manuel ¿quieres descansar? si ok, vamos a descansar dale allá donde estábamos derecho síguele derecho no 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Perfecto, perfectamente bien lo hiciste, lo que vi poquito fue que cuando agarras poquita velocidad te pones nervioso, pero vuelves a agarrar la curvita y agarras confianza y cuando agarrar la curvita es cuando te controles la velocidad, o sea mira, la curva es esta, así va, si, te empiezas aquí, aquí, ya vas velocidad máximo, empiezas a girar, bajas velocidad, aquí vuelves a agarrar velocidad, aquí paras, aquí agarras velocidad y cada mitad de esta curva es cuando agarras velocidad y es cuando tú tienes que controlar tu cuerpo tus esquís para empezar la vuelta del lado, del lado que lo haces, pero sí está muy bien Pero aún me siento cansada de la cintura La cintura, sí, sí, sí ¿Quieres ir a... vamos a buscar, pero todavía no van a estar? Podemos hacer otra vuelta si quieres, en la sillita de allí para allá descansas, para que le agarres bien la onda, sí, porque estas fueron en la camioneta Vamos Manuel, necesitas perderle miedo a la silla, que tengo mucho miedo a la silla bajando En la bajada, lo hiciste bien, nomás que te empinaste para atrás, por eso te caíste Y yo te traté de empujar Pero... es que como la silla como que te empuja poquito, tú tienes que... 12 streamingos 2 2 2 3 3 3 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Qué es eso, baby? ¿Qué es eso? ¡Miky! ¡Miky! ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¿No les mandas? ¿Nadda? Sí, sí, sí ¿Quién es? ¿Lo tratas de hacer tú sol? ¿De aquí? Lo estás haciendo muy bien. Muy, muy bien. Espero que salga un poquito mejor, ¿verdad? ¿Eh? Espero que salga un poquito mejor. Sí.